¡Vaya, la policía! ¡Vaya, la policía! ¡Vaya, la policía! ¡Vaya, la policía! ¿Qué es lo que se va a hacer? Selejara. Selejara. Entonces, aquí tenemos que hacer un cambio. Porque siempre se va a un cambio. Más que el presidente tiene que darles a tener un cambio. Para que se ve haya un cambio. Entonces, yo le pinta a la gente de aquí. En la sesión 17 de aquí. ¿Dónde está? 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 ¿50 años? ¿Lle más 50 años? ¿Dónde está aquí ¿Dónde está 50 años? ¿Ana de uno de los hijos? ¿Dónde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está. ¿Dónde está cuando yo soy presidente de KPKT, yo se llamaba que todo el mundo que debemos no puede ser menos de 900 personas. Entonces, cuando se me llamaba más de 300 personas, tenemos 3 miliarios, tenemos 3 miliarios, tenemos 3 miliarios, También se abre la citaño sobre el económico-ocién nieuwe 생hof David y demás. ¿ 약 o no? ¿ No 할á. ¿ communities salón schlimm dorado había invitado a la K invested in юда. Qué no sé. ¿ี่ que es den shifts en el de alrededor? ¿ wonderful. ¿No の? No, no. Quiera aproveitarisine de verdad que a ti mismo que nos dígue respecto a la riqueza. Dome un nombre. ¿ wir? ¿Sí, señor attractingistas del valor de la paisa. ¿Ló? que hay que hacer un trabajo, que no se puede evitar y recuperar. Entonces, esto es lo que se ha convertido por la PNN. Entonces, para ganar las personas de 2017, debemos dar una forma a la cual nos mandamos. Para que quédia, N.2, le decimos a China, le decimos a India. ¿Qué más? ¿Qué es lo que más? Boleh saja datang ke sini Untuk mencuci Ataupun mencuci Kereta anda di sini Sambil-sambil kita Menampilkan Calon-calon yang berada di sini Tidak ketinggal Ini dia Dato Zuraidah